Estamo rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansi, se cansar, mas cheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze G.Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente, y eso se fue un ser No le paramos, mas nunca paramos, eso ha topado y blanco Los DJ no mienten, me voy a mover la tête Los DJ no mienten, say yeah yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fansión, Colombia 1, 2, 3, 4 Fansión, Colombia, me gusta, freeze G.Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente, y eso se fue un ser No le paramos, mas nunca paramos, eso ha topado y blanco Los DJ no mienten, me voy a mover la tête Los DJ no mienten, say yeah yeah 1, 2, 3, 4 Los DJ no mienten, été gires Un Joveardi Plus DJ no mienten, decided right to die Los DJ no mienten,итай it Ya me gustaría que me lo Handy no mienten Laふsta, conseguiré No, 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 no No, 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 no The protection ¡Suscríbete al canal! 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 ah y e y y y y y y y Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansi, se cansa, mascheri, la 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 la, francia, colombia, me gusta, freeze J Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente, y eso se fue muy bien Freeze, no le paramos, mas nunca paramos, eso es topado y blanco Los DJ no mienten, les gusta, freeze Los DJ no mienten, los DJ no mienten, los DJ no mienten, los DJ no mienten ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.